Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Ored de la Ciudad de México, me da mucho gusto saludarlos en este lunes veintitrés de mayo dos mil veintidós. Estamos en el devocional número veintitrés de la serie ¿Cómo se llama Dios? Estamos estudiando el Salmo veintitrés, aunque ya las metáforas del Salmo veintitrés desde el versículo cinco, ahora el versículo seis, no son precisamente de el buen pastor y de rebaño, sino otras metáforas, pero estamos estudiándolo de cualquier manera, pensando en el buen pastor que es anfitrión y además aquel que nos sigue, nos persigue con su bien y su misericordia. Ayer iniciamos el estudio del último verso, el Salmo más, del Salmo más famoso de la Biblia, en el versículo seis, y también iniciamos un trío de enseñanzas bajo el tema la bienaventuranza de ser perseguido. Leamos el verso seis en donde surgen las enseñanzas finales del Salmo, dice Jehová es mi pastor, perdón, el verso seis solamente dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Recordemos que el verso seis nos presenta un par de bendiciones que nos no se comparan con ninguna experiencia humana, por muy grata que sea. Es una especie de conclusión, resumen que abarca y agiganta todo lo anterior que hemos aprendido del Salmo, como si nos dijera todo eso que les he dicho, soy su pastor, son mis ovejas, soy el anfitrión, son mis invitados, todo eso es total y para siempre. Y para hacerlo más profundo y significativo, el Señor nos lo dice de maneras impresionantes. En el idioma que fue escrito se puede notar algo que no siempre se puede ver en español, por eso he tratado de compartirlo con ustedes y dar la enseñanza en el significado más particular y profundo de este versículo. La enseñanza de ayer se basó en la primera parte del versículo seis. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la enseñanza fue esta, la persecución infalible. La persecución infalible. El tema general de estas de estas bienaventuranzas es la bienaventuranzas de ser perseguido, pero en este versículo encontramos esta idea, la persecución infalible. Y la enseñanza específica fue esta, lo dijimos así, lo dijimos como es el como es el versículo, una metáfora. Dios tiene dos abuesos enormes, expertos en rastreo de humanos. Les ha dado leer nuestras ropas y les ha ordenado buscarnos, perseguirnos y hacernos pedazos en su gracia y misericordia. Y cuando nos encuentren, traernos a él. Si usted no leyó, perdón, si usted no vio o escuchó el devocional de ayer, debe escucharlo para entender lo que estoy diciendo aquí. Pero aquí viene la nueva enseñanza, la enseñanza de hoy. La enseñanza específica de hoy es esta, la oportunidad permanente. La oportunidad permanente. En la bienaventuranza de ser perseguidos se encuentra también una oportunidad permanente. Leamos el texto en otra versión. Dice así la traducción del lenguaje actual. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Así traduce la traducción del lenguaje actual. La parte esencial para la enseñanza de hoy es esta, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aprendamos esta parte. De hecho, no debemos saber todo el salmo seguramente de memoria ya para este momento. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así termina, así culmina el salmo 23. La traducción habla de permanencia y eso hace de por sí que entendamos una bendición muy grande. Permaneceremos en la casa de Dios. Sin embargo, si escarbamos en el idioma original en el que fue escrito el texto, podemos encontrar algo extraordinario. Les cuento, en el hebreo la palabra que se usa y que se traduce al español como moraré. En realidad es más rica en su significado. Su significado es más amplio que solamente morar. También se usaba esta palabra para referirse a regresar. Podría traducirse yo regresaré en lugar de yo moraré. Podríamos decir incluso yo regresaré a morar en la idea. La idea no es de morar como por primera vez o morar a partir de ahora, sino la idea es como que ya había morado ahí y como que regreso a morar. Esa es la idea esencial de esta palabra que se traduce solamente con moraré. Y esto convierte a la idea en una esperanza maravillosa. O sea que la enseñanza es magnífica por lo siguiente, la idea nos habla de la posibilidad de regresar a Dios, a casa cada vez que perdamos el rumbo. No es lo peor que nos puede pasar, estar perdidos. No es lo peor que nos puede pasar en la vida, estar perdidos. Les cuento, hace algunos años cuando yo era un adolescente, fui a trabajar con mi padre a otro pueblo, yo soy del norte de México, Chihuahua, y fuimos a trabajar al sureste, a Oaxaca, a un pueblo por allá, a la ciudad de Juchitán, y dormíamos en un pueblito llamado Comitancillo. Y un día salí yo del hotel, mi padre estaba durmiendo, descansando de tanto trabajo que habíamos tenido, instalando cuartos fríos, refrigeración. Era mi padre técnico de refrigeración, yo le ayudaba. Y resulta que fui al mercado y me perdí en el mercado, y me perdí porque, ¿saben una cosa? El mercado creo que se llamaba el gigante verde, o por lo menos se promovía algo de un gigante verde, porque en la entrada del mercado, por donde yo entré, había así un anuncio y una foto, no una foto, un dibujo, una pintura de un gigante verde. Yo dije, está fácil encontrar el lugar, me vine por esta calle, llego a esta puerta donde está el gigante verde y me metí, y anduve por el mercado, viendo cosas, compré algunas cosillas, algo de comer y cosas así. Era yo un adolescente, no era joven todavía. Y entonces dije, pues está muy fácil, voy a la puerta donde está el gigante verde y salgo y fui a una puerta, dije, tal vez sea esta, y salí de la puerta y vi, y estaba el gigante verde y dije, aquí es. Y me arranqué a caminar y nomás no llegaba con él al hotel. Dije, ¿qué será? Me perdí, regresé al mercado, di otras vueltas, salí por otra puerta y vi, y estaba el gigante verde. Y volví a salir directo en la calle y no llegué al hotel. Entré otra vez y me di cuenta de una cosa, todas las puertas del mercado, era toda una cuadra y todas las puertas del mercado, tenía el gigante verde mugroso en la puerta. Así es que no era ninguna señal de dónde había yo tomado la entrada principal a ese mercado. Un hombre que me vio pasar por ahí, me vio pequeño y me dijo, oye niño, estás perdido, ¿verdad? Y yo le dije, sí, no sé cómo llegar al hotel donde estoy. Y me dijo, ¿estás con alguien? Le dije, sí, mi papá. Y tu papá sabe dónde estás. Y le dije, no, no le pude avisar porque estaba dormido. Y el hombre dijo, hoy, si estás, si estás perdido. Cuando nadie te espera, cuando nadie sabe dónde estás, cuando nadie te está buscando, sí que estás perdido. Pero Dios, si nos está buscando, lo vimos ayer. Dios nos persigue, no solo nos busca, nos persigue. Como si tuviera el bien y la misericordia, personalidades a huesos y los ha echado a andar para que nos persigan. Y por si fuera poco, nos dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Si esos abuesos nos van a regresar a la casa de Dios, entonces moraremos ahí por largos días. Pero la palabra moraré, que se traduce al español moraré, da la idea de regresar a morar. Así que nos habla de la posibilidad de regresar cada vez que nos perdamos el rumbo, porque no tenemos el problema del gigante verde como yo lo tuve en el mercado. Tenemos la bendición de Jehová Roí que nos busca y nos persigue con sus poderosos argumentos, con sus poderosas capacidades, como son el bien y la misericordia. La idea es extraordinaria, porque nos habla de la apertura del corazón de un Dios que sabe de nuestras debilidades. ¿Recuerdan cuando a Pedro el Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos? Porque Pedro había dicho, el Señor, tal vez todos estos se escandalicen de ti, pero yo jamás lo haré, yo nunca lo haré. Así habló con voz de telenovela, de actor de telenovela, actor dramático de telenovela, de melodrama. Yo jamás te abandonaré. Y el Señor le dijo, mira, Pedro, antes de que el gallo cante tres veces, tú me vas a haber negado dos veces, tú me vas a haber negado tres. Le está diciendo, cacareas más que un gallo. No es cierto. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Está regañando a Pedro? ¿Está diciéndole que no merece nada de él? ¿Que se olvide de él? No, de hecho le dice, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado a mi padre para que tu fe no falte. No, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, aunque yo anticipadamente sé que tú vas a fallar, aunque lo sé anticipadamente, aún así te llamé para que fueras mi discípulo, para que fueras mi apóstol. Así es que solamente recuérdalo y cuando caigas, levántate de nuevo y regresa a mí, porque yo te estaré buscando, igual que siempre. Nos habla del corazón abierto de Dios que nos da la posibilidad de regresar porque conoce nuestras debilidades. No es un Dios intransigente como el que enseñan algunos por ahí que dicen que Dios odia a los pecadores, que no solamente odia el pecado, que odia a los pecadores. ¿Qué erigía es esa? La Biblia dice bien claramente que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su higiene y género para que todo aquel que en el creer no se pierda, más tenga vida eterna. Y hay algunos pasajes que algunos sacan de contexto como pretexto para decir cosas como esas. Dios ama al ser humano, tanto lo ama que dio su vida en la cruz del Calvario. Y por eso tiene un corazón abierto para el ser humano que se arrepiente y quiere regresar a él. También está esta enseñanza, esta traducción del versículo 6, de última parte. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová, perdón, ciertamente me seguirá el bien y la misericordia. Y luego dice, y en la casa de Jehová volveré a morar por largos días. En la casa de Jehová tendré la posibilidad de regresar, aun cuando me haya alejado, aun cuando haya tropezado. También nos habla de la gracia que perdona. Él es un Dios que perdona. Nos recuerda al pasaje aquel en el que Dios advierte al pueblo hebreo de las consecuencias de su infidelidad. Sucedió esto en el contexto de la dedicación del templo por Salomón. Y el Señor les dice que habrá consecuencias de su infidelidad, pero al mismo tiempo les da la esperanza de su restauración. Leamos el pasaje. Mire cómo dice el Señor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora, ¿por qué Dios sabría de cerrar los cielos para que no hubiera lluvia? ¿Y por qué mandaría langosta para que consumiera la tierra? ¿Y por qué enviaría pestilencia? Porque Dios le dijo al pueblo, si me siguen, si me obedecen, yo les bendeciré y les daré frutos abundantes en sus cosechas. Pero si ustedes se van tras los otros dioses, pues que los ayuden los otros dioses, que no son, si se van tras los ídolos, pues que los ayuden ellos, yo los abandonaré porque no quieren seguirme a mí y entonces tendrán todos estos problemas. Y aquí le dice Dios a Salomón para que le diga al pueblo, si pasa esto, que yo mando pestilencia, dice Dios, mire, inmediatamente después de que dice, si yo enviare pestilencia a mi pueblo, inmediatamente después de eso, punto y coma, y luego dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7, 12, 14. Como quien dice, no les habló al tanteo, les habló con la claridad, con claridad porque los conocía, pero les mostró el camino de regreso. En la casa de Jehová Moraré por largos días, nos habla del camino de regreso, que con Dios tenemos camino de regreso cuando nos alejamos de él, porque santo no es el que nunca peca, sino el que siempre se levanta. Juan Manuel Serrat, cantautor español, que por cierto está en su gira, su de despedida, a los 78 años, este cantante dice en una de sus canciones que le compuso posiblemente a su madre. Digo que se la compuso a su madre cuando ya había fallecido, tengo la impresión, por lo que dice al final de la canción, que es muy triste. Él dice en su canción, comienza diciendo, no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dice, se ve más claro que no es igual quién anda y quién camina. Y luego dice un montón de frases célebres, frases proverbiales que su madre le decía. Pero él comenzó la canción diciendo, no es que no vuelva porque me he olvidado. Y luego dice las razones. Pero al final la canción se termina muy triste porque dice, no es que no vuelva porque me he olvidado, es que olvidé el camino de regreso o es que perdí el camino de regreso. Es triste. Por eso creo yo que tal vez está cantando a su madre que ya ha fallecido, porque no podría haber perdido el camino de regreso si su madre viviera todavía. Oiga hermano, es una frase triste. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que olvidé el camino de regreso. Pero ¿sabe qué? No saber cómo regresar es una tragedia. La circunstancia de olvidar el camino de regreso es de las cosas más tristes que puede haber en la vida. Sin embargo, con Dios siempre podremos regresar. Algunos seres humanos se alejan de Dios porque se reconocen pecadores, se sienten indignos y hacen bien. Son pecadores, somos pecadores todos y hacemos bien cuando nos sentimos indignos. Hacemos bien en sentirnos si somos indignos. Pero en lugar de sentirnos, pero en lugar de sucumbir ante esa sensación y alejarnos de Dios, deberíamos regresar. ¿Cómo regresó el hijo pródigo al padre? Se bañó, ni siquiera se bañó, se cortó el pelo ni siquiera. Volvió con dinero que había trabajado, se había esforzado, pero regresó en la miseria y en la más terrible bancarrota y que eso el padre lo recibió porque había camino de regreso en su casa. Hermanos míos, no perdamos de vista lo que dice este salmo en la última parte. Y en la casa de Jehová moraré y volveré a morar por largos días, porque siempre hay un camino de regreso a Dios. ¿Quién es Dios para ti, hermano, amigo, y quién eres tú para Dios? Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y amigos y te pido que nos bendigas para que nunca, nunca, Señor, nos alejemos de ti y si nos alejamos de ti, regresemos de nuevo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.